haciendo el papel antagónico en la serie La Piloto a John Lucio y aquí lo tenemos, me da mucho gusto recibirlo, Arad Becker el aplauso para él, música iluminada no estaba en la AXE y bueno, pero ese aplauso es más fuerte, por supuesto oye Arad, la serie está a todo lo que da, muchas felicidades la verdad están teniendo muchísimo éxito sí, la verdad estoy muy contento con lo que hemos hecho con la serie y con el recibimiento del público y les quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí finalmente todo lo que hacemos y lo que logramos es gracias a ustedes gracias al apoyo, gracias al tiempo que nos dedican y pues quiero agradecerles aquí en Galería Plaza Las Estrellas por inmortalizar de alguna manera mi nombre y mi trayectoria aquí entonces, pues siempre vamos a estar muy agradecidos y sentirnos como en casa esta es tu casa, Arad, esta es tu casa y bueno, este galardón que dice así ayúdame por favor, Moni dice así, galardón inmortal al actor Arad Becker por su brillante trayectoria profesional que lo hace merecedor a una placa con sus huevos en bronce en el pasón de la luminaria y bueno, ahora sí ahora, pues vamos a descubrir tus huellas y decimos, a la de tres, ¿me ayudan? y decimos, una, dos, tres son luminarias que al paso de los años ahora, Arad, de este lado igual, con el mismo movimiento y se van así Arad, lejos y pues que sigan viendo la piloto, ¿no? bien, bueno, seguimos de la piloto ahorita está en un muy buen momento quiero tomarme un minuto para para dedicarles este premio a todos aquellos que alguna vez tuvieron un sueño que alguna vez quisieron lograr algo contar una historia llegar a algún lugar quiero decirles que todo se puede con mucho trabajo, con dedicación despertarse todos los días y pensar hacia dónde quieren llegar todos ustedes tienen la capacidad de creer en esos sueños y de cambiar esa realidad y de llegar al lugar donde quieren llegar yo hace muchos años me planteé este sueño de ser actor y nunca imaginé poder estar aquí recibiendo tanto amor de tanta gente quiero agradecerles de verdad por estar aquí por seguir apoyando mi carrera pronto voy a estar en teatro ahora se llama Closer vamos a estar en el teatro Royal Pedregal y bueno, quiero decirles que todo en ustedes es posible mientras ustedes alimenten ese sueño sí, muchísimas gracias por acompañarme y espero que sigan disfrutando de todo lo que yo hago ay, definitivamente agradecerles aquí en Plaza de las Estrellas porque siempre, siempre han apoyado mi carrera y siempre me han dado la posibilidad de seguir creyendo en mí muchas gracias ¡¿Cómo?! ah bueno, pues la piloto espero que están viendo la piloto o no ¡Sí! a las 9.30 por las estrellas están en un muy buen momento estamos apenas a la mitad se sigue poniendo muy buena así que pues aquí seguiremos muchísimas gracias ¡ah! 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 el aplauso para él ¡venga! y el aplauso para Arapet gracias Arapet gracias Arapet es la Plaza de las Estrellas es el lugar donde ellas están donde tú las puedes me ha길 a ... la pido a la vez no